Todo el tejido productivo, no el Partido Popular, todo el tejido productivo le está diciendo a usted que sus medidas son insuficientes. Se han llegado a tomar a usted medidas de calado cuando tenía recursos para hacerlo. La Diputación Foral de Álava recauda un 10,2% más por el IRPF. O sea, las familias alavesas pagan más en un momento en el que pierden poder adquisitivo debido a esta inflación desbocada. Ahora, oiga, usted ha cerrado el ejercicio, señor González, con un superávit de 125 millones de euros. ¿Nos puede decir si va a hacer algo con esos remanentes? Tiene remanentes para actuar y no lo hace. Y tiene ingresos extra que se niega a devolver a los hogares alaveses y no está utilizando para apoyar a las empresas alavesas. Es inmoral que usted, con esas cifras, se dedique a decir en las últimas semanas que pedir la rebaja de la presión fiscal pone en riesgo los servicios públicos. Porque, además, es falso. Y usted lo sabe. Y nosotros le volvemos a reclamar medidas favorables en el IRPF. Revisar la deflactación, las deducciones y bonificaciones a las familias, rebajas en el impuesto de la renta a familias con ingresos por debajo de 40.000 euros. No para favorecer a las rentas altas, como usted siempre dice. No, para favorecer a las rentas medias y bajas por debajo de 40.000 euros. Fiscalidad favorable también a las empresas, como le reclamaron los empresarios en el impuesto de sociedades que incentive la inversión. Usted aquí ha venido con las manos vacías, oiga. Su política, la de su gobierno, del PNV y del Partido Socialista, está dando la espalda a las empresas alavesas, están dando la espalda a las familias alavesas y a los autónomos. Y usted sigue sin presentar aquí medidas de calado.